Hola, buenos días, soy Claudio de Clauasesors. Esta mañana os presentaremos un piso que nos ha entrado a la venta en Correa Centro. Exactamente estamos en el Paseo Ferro Barrios Catalanes. Es una finca seminueva de solo 8 vecinos. El piso tiene aproximadamente 85 metros, con 3 habitaciones, 2 vallos completos, un comedor espectacular de unos 26 metros, cocina muy bonita con salida a un patio, el piso es totalmente exterior, tiene ascensor y parking en la misma finca. ¿Os parece bien descubrimos juntos? Acompáñadme. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!